¿Qué tal? Buenas tardes, hoy estamos con Enrique, un profesional de la fotografía, es un estudiante de arquitectura ya casi titulado y nos va a mostrar como tiene lo que es una sesión de fotos Ok, muy bien, primeramente se escoge el ángulo desde donde se va a tomar la fotografía en esta ocasión estamos escogiendo este ángulo en donde se aprecia en el iPad que es una excelente herramienta para poder previsualizar antes la foto se aprecia que está tomándose un ángulo desde la parte externa del sillón hasta casi contemplar todo el ventanal parte importante, como le decía Raúl, es que la altura de la cámara siempre esté encima de la superficie más alta en este caso la superficie más alta es la mesa, el comedor que tenemos entonces vamos a intentar que la cámara siempre esté un poco más arriba pero tampoco tan arriba, porque la perspectiva de la foto se ve más natural si está más abajo entonces aquí tenemos una previsualización de la imagen voy a acercarme creo que nos subimos tantito acá o nos ocultamos acá en la cocina tenemos esta imagen, las partes rojas son las partes que se encuentran quemadas hay mucha luz, exceso de luz entonces para que esas partes no se encuentren quemadas nosotros vamos a bajar la velocidad de obturación vemos que ya se encuentran menos partes quemadas pero también se ve oscuro la parte interior ¿qué es esto? esto significa que tenemos un alto rango dinámico o una gran variación en las luces significa que aquí hay poca luz y en la parte exterior hay mucha luz entonces tenemos que tomar varias fotos para compensarlo y tomar fotos donde se encuentre bien expuesto el exterior y bien expuesto el interior parece que en un treciavo de segundo el exterior se encuentra bien expuesto entonces vamos a enfocar en una parte que se encuentra a la mitad tenemos que encontrar un lugar donde haya un alto contraste ya enfocó tomamos la foto ya tomó la foto nos va a mostrar ahora una previsualización como podemos ver en la imagen hay todo el interior oscuro pero el exterior que en este caso es a donde estábamos dando prioridad se ve muy bien expuesto ahora vamos a darle prioridad al interior para que se encuentre bien expuesto dentro y podamos juntar las fotografías después en postproducción con Photoshop y Lightroom volvemos a enfocar ahora aparece nuevamente una previsualización así es como se ve la imagen vemos que ya no se ve claramente afuera se ve quemado se ve sobreexpuesto pero en el interior se ve bien aunque parece que hace falta rescatar algunas partes que se ven todavía oscuras dentro así que vamos a tomar una que sea aún más lenta en donde se aprecie más estas zonas oscuras parece que ahí tomamos la fotografía es indispensable un tripié porque manejamos también tiempos muy prolongados por ejemplo esta foto tardó 5 segundos en tomarse y si uno la toma con pulso pues realmente va a salir totalmente movido ¿qué tenemos que hacer aquí? igualmente la luz que se ve a pesar de que es muy difuminada porque existe un efecto chimenea aquí que difumina mucho la luz y eso es muy bueno para el ambiente a pesar de ello se ven algunas sombras marcadas ¿no? que me parece que es más cuestión de estos focos bueno pues estamos terminando la decisión con nuestro amigo Enrique de que hicimos este videoclip para promocionarlo a él y a nuestro canal de YouTube el cual es Real Stay of Toys esto también es algo de los juguetes que puedes tener en tu vida diaria ya que el ser profesional de la fotografía puede ser para momentos de tu familia o para hacerlo como un negocio ¿qué tienes de comentarios al respecto, Enrique? es que su hermano se llama Robert, es muy amigo mío también bueno, ¿en qué cuestión más o menos? pues la fotografía en general ¿lo que es la fotografía en general y qué te pareció en esta sesión? bueno pues realmente yo estudié arquitectura dentro de la arquitectura fue primeramente absorber muchísimo en cuestión de diseño y fue a través de las fotos ahí fue cuando me encantó la fotografía empecé a estudiar fotografía desde el tercer semestre y realmente hay muchas partes de la fotografía pero en todas es cuestión de o recuerdos o de venta entonces es un excelente ámbito donde uno puede desarrollarse porque una buena fotografía cambia totalmente la perspectiva hasta los recuerdos se recuerdan mejor con una buena fotografía claro piensas que fueron más bonitos ¿no? de lo que realmente fueron entonces es indispensable creo yo que cualquiera nos preparemos en tomar fotografía aunque no tengamos un equipo profesional aprender a reglas de encuadre con el mismo teléfono o con herramientas también como la gopro que son excelentes herramientas y la fotografía es venta y pues al respecto de esta sesión me está gustando mucho realmente los acabados son muy buenos y pues como arquitecto también lo valoro ¿no? es indispensable una buena fotografía puede salir bien pero si el lugar también da de sí la fotografía va a salir excelente pues muchas gracias Enrique y este pues cualquier cosa de nuestros amigos que nos estén viendo si quieren una este sesión de fotos para su casa o familia etcétera ¿dónde pueden contactarse? claro, lo mejor creo sería yo que vieran la página web donde está mi portafolio también tengo ahí alguna parte sobre mi historia sobre mis contrataciones y términos y condiciones la página es enriquecruzmtz.com enrique con una r y cruzmtz son dos zetas y eso es todo de todos modos lo pondré en la descripción y pues muchas gracias por esta sesión Enrique enriquecruzmtz.com enriquecruzmtz.com enriquecruzmtz.com